¡Hola, tío Madalín! ¡Hola, Alejandrito! ¿Cómo has estado? ¡Bien! ¿Y tú? Muy bien también, pero un poco cansadita por el trabajo. ¿Por qué? ¡Ay! Porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Y por qué? Porque sí, pues, Alejandrito. ¿Y por qué? ¡Ahhh! Hola, amantes de la gramática. Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Crímenes Gramaticales. Hay millones de personas que se comunican diariamente en nuestro idioma, pero para comunicarnos y expresar nuestras ideas es muy importante que escribamos correctamente. Hoy tenemos cuatro palabras que, a pesar de sonar igual, se emplean en diferentes casas. Hoy hablaremos de lo por qué. Esta palabra por sus cuatro variantes causa gran confusión, pues nos preguntamos si van juntas o separadas, con tilde o sin tilde. Por eso hoy recurro a las reglas ortográficas que hoy compartiré contigo y te aseguro que te serán muy útil. Pero antes, veamos si tú haces uso correcto de ellas. Veamos qué pasa. Ahora vamos en busca de personas que hagan buen uso de los por qué. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese ya está descartado. A ver, tú. Espera. Ya, ya, piensa, piensa. ¿Y tú? ¡No, pues! Tú tienes cara de decidida. ¡Vamos, inténtalo! Ve. Ya para la próxima será Mejor ahora tú ¡No! Ya, uno, dos, tres Y la respuesta es... Ahora te toca a ti ¡Vamos, tú puedes! No dudes Ay, no, 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 espérate Vamos, tú puedes ¿Por qué? No, creo que eso está bien ¡No! Ya pues, ¿hasta qué hora? ¿Estás seguro? Ya, entonces ahora dime por qué Ahora sustenten su respuesta Porque es este... Ay, ¿cómo se le dice a esto? Supuestamente está dando... Ya, 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 yo les enseñaré el uso adecuado de estas palabras Bueno, muy atentos por favor Vamos a repasar el uso adecuado de estas cuatro palabras Vamos a verlo Por qué es un sustantivo masculino que equivale a causa, motivo o razón Y se escribe con tilde por ser una palabra aguda terminada en vocal Puesto que se trata de un sustantivo se usa normalmente precedido de un artículo u otro determinante Por ejemplo No comprendo el por qué de tu actitud Todo tiene su por qué en la vida Por qué se escribe por qué separado y acentuado cuando se formula una pregunta Ya sea directa o indirecta Para pedir la causa o motivo Mediante la preposición por y el pronombre o adjetivo interrogativo que Por ejemplo ¿Por qué compras tantos huevos? Por qué no viniste ayer a la fiesta Por qué es una conjunción que equivale a puesto que, dado que o ya que También se emplea como encabezamiento de las respuestas a las preguntas introducidas por la secuencia por qué Por ejemplo Luisa no vino porque estaba lloviendo Estaba todo mojado porque la tubería estaba rota Por qué puede tener distintas funciones y significados Se puede usar el relativo con artículo antepuesto Por ejemplo Este es el motivo por qué te llamé Además La preposición por más la conjunción subordinante que Esta secuencia aparece en el caso de verbos sustantivos o adjetivos Por ejemplo Al final optaron por qué no se presentase Intentémoslo una vez más Ya no pueden fallar Ya tranquila, tranquila Bien A ver tú Bien Vamos, no la pienses Bien Ahora tú Ya y dime por qué Dale, está fácil Bien Bien Dale, no seas tímido Ya la tienes Te lo dije Ahora danos un consejo Que revisen nuevamente su cuaderno de gramática ¿Y tú? No, que se practique porque esto se hace en primaria ¿Tú también? No sé, no es difícil, es cuestión de practicar Y leer Y ahora tú Ya hemos repasado y aprendido Ahora prometan no seguir por las calles cometiendo más crímenes gramaticales Prometo no cometer más crímenes gramaticales Nada más Prometo no cometer más crímenes gramaticales Yo a veces a mí me confundo Prometo no cometer más crímenes gramaticales Ay, yo no Sí, lo prometo No puedo creer que estaba mal No puedo creer que estaba mal Prometo no cometer más crímenes gramaticales Es la primera vez que estoy ahí Muchas gracias Ahora que ya sabemos el uso correcto de estas palabras Vas a tener seguridad al momento de escribir Y no puedes volver a fallar Y ahora ha llegado el momento de resolver tus dudas etimológicas La palabra elegida para este programa es de Álvaro Rosales Y es guitarra Acompáñame a ver El diseño del instrumento es una evolución de la chítara romana Pero la palabra guitarra nos viene del árabe gítara Es interesante notar que ambas palabras chítara y gítara Vienen del griego gítara Que significa cítara No te olvides de dejar en los comentarios alguna palabra para conocer su origen Recuerda que la etimología nos explica el significado original de las palabras Para poder realizar un correcto uso de nuestro lenguaje Y ahora ha llegado el momento de despedirnos Pero antes recuerda que tenemos un idioma rico en palabras Y si no respetamos la ortografía y los signos de puntuación Podemos hacer que las personas que nos escuchen no nos entiendan o nos malinterpreten Recuerda que eres lo que escribes y eres como escribes Hasta la próxima ¡Suscríbete! Y por qué Bueno chicos dejen recordar Recuerden dejar su like Y si no están suscritos a este canal De la UTP Suscribirse Que siempre vamos a hacer videos A ver si es conmigo A ver si no No lo sé Yo sé si te sufrido.